Buenos días, ya por segunda vez y es que he puesto el móvil aquí en una roca y hace viento y todo un rato os vais abajo hoy para ser sincera no iba a grabar vlog lo que pasa que bueno hemos venido a hacer una ruta y creo que estaba super guay ya en el coche en último momento he dicho venga pues voy a grabar no sé qué saldrá del día de hoy haré haciendo así clips cortitos y tal y nada ahora os mostraré en qué sitio más chulo estamos hemos venido a hacer una ruta que empieza en venisa no tenemos muy claro creo que es de venisa calpe y luego de venisa hacia otra dirección ahora iremos en dirección calpe y vamos rodeando como toda la costa y visitando todas las calitas de hecho no sé si estaréis escuchando muy bien porque entre que hace viento y que estoy aquí en el mar detrás pero bueno es que creo que estas vistas son espectaculares la verdad mirad esta es la primera cala que hemos bajado es como si fueran así como aguas termales o algo así no lo que quieres simular me imagino en verano aquí por ahí un tuchacuzzi aquella de allá es el peñal de ifac que está en calpe aquí tenemos el señor que se ha traído una cámara y está ahí ya probándola y lo sé está súper bonito el recorrido creo que he visto que eran de tres kilómetros yo iré grabando todo pero lo que sí que todos los nombres de las calas y tal tengo pensado hacer un reels para instagram y poner los nombres de a ver con el día de hoy el profesionales aquí en una roca los que hoy los pelos van a hacer el sol todas las ojeras así creo que mejor me desabrochado esto y es que cuando hace viento hace si rascas a la verdad que hace bastante frío pero luego en el sol se está muy bien y nada me he sentado en una roca porque me he regalado una cámara es así viejita y tal pero está bien está perfecta y está ahí probando a ver si se aclara el hacer fotos y no sé súper guay nos hemos comprado comida en el consum para comer por aquí lo que no sé no sabemos ni qué dura he visto tres kilómetros pero no sé si era hacia la derecha hacia la izquierda en todo el total y ya veremos te pillé el fotógrafo a la derecha este es el final del primer caminito que habíamos tomado que mira qué guay todos los chalets tienen las puertas aquí y da bueno justo este tiene como el puerto pero madre mía las vistas que tiene y nada y vamos a hacer otra vez el caminito en dirección contraria y haremos el otro que creemos que será más largo la muya ya es un puerto es un puerto y ahora es cuando se cae en el bólero y ahora es cuando se cae en el bólero y ahora es cuando se cae en el bólero directo al bólero bueno antes iba a grabar pero aquí el señor no se puede esperar hemos comprado un consumo él se ha comprado como una empanadilla muy grande con el tancao con el cero empanadilla redonda de pisto y yo me he cogido que este me gusta mucho que es la calzone de yorky queso si lo ponéis al microondas está mucho más rico pero bueno para comer aquí súper bien voy a probar la empanadilla de él y nos hemos quedado en una calita que hay no sé cómo se llama pero es súper chiquitita esta es de rocas luego por allí también hay un poquito más y vamos a comer con estas pistas y vamos a comer con estas pistas Convéncenme Convéncenme tenemos a la fotógrafa que no sabe ni enchufar la cámara a ver dónde está la no tengo ni idea de arriba dale ahí el gatillet ¿Ese? ahí ahí hay que probar la foto también ahí se ve corte pues nada nos han regalado bueno la sobrina de jorge nos ha regalado esta cámara estaba mirando que está apaga qué amor y si está chupada es la Canon o ese es DIU no sé ¿cuántos años tendrá? diez años diez años imagínate ella ella sí que se dedica pues a todo esto más artístico se ha comprado una cámara nueva y nos ha dado esta nosotros y estamos ahí trasteando un poquito de hecho me ha hecho corte unas fotos y se ve súper guay pero llevo así como por dentro al menos eso lo que se ve aquí faltará ver cuando las pasemos al ordenador a ver si si volan o qué sí que nos la dieron y tiene el objetivo un poco fastidiado y a veces toma la foto y no sale tenemos que comprar otro pero mientras tanto pues no sé está guay es nuestra primera cámara esto es Valencia primero tienes frío luego tienes calor me abrocho esto todo el cuello luego me lo desabrocho de hecho a los cinco minutos de haber llegado ya me he quitado el jersey que llevaba porque es que tenía mucho calor ya te digo luego tienes frío vamos esto es un sin vivir aquí no sabes cómo vestirte también os digo que estamos rodeados de guiris hoy hay mucha gente inglesa alemana creo que también y ellos sí que los ves que van con pantalón corto y manga corta y yo a ver hace un poco de calor pero tampoco nos pasemos dejamos esta mini calita que no sé el nombre ahora lo miraré y nos vamos ya hacia el coche la verdad que ha sido bastante cortito pensábamos que sería más largo ha sido como un poco fiasco esto en plan ya está esto es todo pero muy bonito hemos disfrutado mucho hemos hecho esta ruta porque a ver nosotros sabíamos que había una ruta que volteaba todas las calitas y que estaba pues como veis hasta todo el camino las escaleritas los muritos tal la cosa es que jorge recordaba haber visto un vídeo de un amigo suyo que fue y era una que pasabas como por dentro de unas cuevas la buena cuestión es que este sitio no era buscaremos para la próxima vez ir ya que aquí estará mucho más guay y si me estoy ahogando de subir una mierda de escaleras y estar hablando no puedo hacer las dos cosas pero eso siempre da igual que haya escaleras que no ah no me mira que ve el escalonet bueno estamos en casa ya creo que son las 4 no me he quitado ni el chaleco ni nada y sin pensármelo mucho me voy a limpiar la terraza ahora veréis madre mía deseadme suerte mirad como está esto es que de pensarlo se me van las ganas eh porque aparte de toda la tierra que hay es que hicieron obras arriba esta semana está todo lleno de escucháis todo eso de piedrecitas de arriba y es que está todo y suerte que esto lo lo tapamos bien porque si no madre mía y nada queremos limpiarlo bien para poder tener la ropa aquí ahora que hace sol mira está muriéndose el sol que tonti es que entras dentro de casa trufín qué pasa mi vida qué pasa nada ya he perdido tres veces creo y ahora ya nada es con un cubo tirar cubo con agua y empezar a probar unas diez veces más porque macho mirad esto es que es un rollo cuesta un montón de quitar mirad hemos limpiado y todo esto de la obra que hicieron por suerte lo está arrastrando Jorge y si que se va pero vamos ya hace tiempo ya hubo otra obra y no se ha ido o sea lo intentamos un montón y no ha habido manera ahora parece que sí pero si no me la tengo esta como da mucha rabia que los vecinos hagan obras una no te avisen antes dos no lo protejan y es que encima ni se disculpan ni nada bajaron a decir que venían a limpiarme y porque nosotros les llamamos la atención dos veces primero a Jorge luego yo que si no ni bajan y encima lo que les dijimos que no queremos que venga nadie a limpiarnos la terraza porque cuando nos uno es otro y lo que no voy a hacer es que todos los días haya gente entrando por dentro de mi casa pero vamos le hemos echado salfumán y parece que sí que con el salfumán se ha ido ahí el truquito de mi madre que como no ya tantos años ya se lo sabe de memoria y eso me he puesto manga corta no sé pero uff tenía ahí fuera un calor hace súper súper bueno hoy y eso que queremos aprovechar para poner un montón de lavadoras porque tenemos el cesto que imaginaros que es que esta mañana he ido a vestirme de una forma y es que está toda la ropa para lavar en fin lo que hay mientras dejamos a Jorge limpiando la terraza la chiquilla nos vamos a la ducha ¿a que sí? a la ducha bombón ponemos a la ducha bombón sí a la ducha a la ducha tengo el tinglao ya montado aquí con la estufa una sábana que he puesto y es que ya se piensa que me voy a duchar yo y ella que se va a quedar aquí delante de la estufa pero a veremos ¿qué? a la ducha o qué? a veremos lo que me cuesta meterla ¡Ale va! mira bien muy bien muy bien muy bien muy bien y ahora qué? unas chuches ¿sí? claro unas chuches así que tal es que es un gato trufa y y y a la ve bueno y y i y y y y De esos días que te cunden, vale, pues lavadora puesta, trufa duchada, creo que llevamos hoy ya dos lavadoras, voy a poner una tercera, todo lo que no hemos gastado de luz estas tres semanas lo estamos gastando hoy, pero vamos, de verdad, no sé vosotros, pero teníamos el cesto por aquí, horrible, y ahora lo bueno es que la terraza ya la tenemos medianamente limpia, así que ahora ya no da el sol, pero mañana por la mañana sacamos el tendedero y se seca la ropa súper rápido, así que otra lavadora y a la marcha. Os he puesto ahí, no sé si me veis muy bien porque estoy así, si no, pero bueno, bien, es que no se mostré como, bueno, un poquito el cambio que hice en la que es mi habitación, me compré una tabla de madera mucho más grande y me he traído aquí todo lo de mi maquillaje y ahora tengo como mi cenita de maquillaje. Y nada, me hace falta un espejo porque estoy utilizando este, pero como veis está aquí bajito y me gusta más tenerlo a la altura de mi cara, así que lo tengo encima de la caja y es eso lo que estáis viendo. Nada, me voy a maquillar, voy a encenderme la luz esta, se me ha echado el tiempo encima, resulta que después de la lavadora he puesto otra lavadora, he recogido ropa, me he puesto a limpiar casa como una loca. Eso, que no sé si a vosotros os pasa, pero que cuando llueve, de manera general, no simplemente es que se acumula la ropa, es que tengo toda casa hecho un desastre porque entras, aunque te cambien los zapatos cuando entres a casa, pues no quita que vas ensuciando poco a poco y nosotros igual con los animales, aunque les limpiemos las patitas cuando llegan, pues igualmente es un jaleo porque parece que no, pero y el gato sale cuando quiere la terraza y estaba toda casa llena de huellitas chiquititas de él. Así que nada, me he puesto un poquillo como loca a limpiar, Jorge se ha ido, he fregado y todo y mientras se secaba casa, pues he aprovechado para sentarme un poquito y me he visto algún vídeo de YouTube, que la verdad que hacía tiempo que no entraba a mirar vídeos. Y nada, ahora he vuelto a atender otra lavadora, sí, hoy es el día de las lavadoras, me he duchado y me estoy arreglando un poquito que esta noche nos vamos a cenar a casa del hermano de Jorge y veremos a las niñas que hace mucho tiempo que no las veo y nada, no me he desmaquillado esta mañana, ya llevaba un poquito de rímel, pero simplemente por ponerme un poquito, porque supongo que ya se habría ido todo lo que tenía, pero no me voy a calentar la cabeza, no me apetece tampoco arreglarme mucho y vamos a estar en casa y en confianza, así que simplemente un poquito así para verme bien y tal. Y eso, luego os muestro lo que me he puesto y en principio vamos a cenar pizza, he de deciros que yo soy la loca de las pizzas, ¿vale? O sea, me encantan las pizzas, así que, que bueno. Nada, ya os cuento más tarde. Me he puesto así. Ay, yo me estoy dando cuenta que blanco y negro, blanco y negro, blanco y negro. No está hecha posta. Me he tenido que hacer coleta porque no me he lavado el pelo y de toda la mañana pues tenía la forma hecha. Y nada, me he puesto esta sobrecamisa para ir cómoda. Estos pantalos son nuevos de Shein, las deportivas para lavar, sí, lo siento, es lo que hay. Y tengo pendientes mostrados ya que tengo un pedido de Shein para, eso, que tengo un pedido de Shein para mostraros pendiente. Y aquí la otra buscando al gato. Nada, me voy a pasear a la trufa y nos vamos. Así que hasta luego. ¡Feliz sábado! Ayer no os dije nada al final. Fuimos a cenar, no fue pizza, igual cae hoy. ¿Quién sabe? Esta mañana hemos ido a comer con mi paella fideuá y nada, o sea, hemos descansado un poquito, nos hemos arreglado y ahora nos vamos como unos amigos. Así que despido aquí. No sé si grabaré algún clip más de esta tarde y os lo pondré. Pero si no, un beso muy fuerte. Ha sido así un vídeo como un poco, ha sido cortito y un poquito raro, pero bueno, espero que os guste, os haya entretenido y no quería dejaros una semana más sin ningún vídeo, ningún contenido. Así que bueno, me despido de vosotros y hasta la semana que viene. ¡Gracias! ¡Gracias!